Youtuberos, en los CD de audio con el tiempo algunas canciones se van escuchando mal y algunas desaparecen y para solucionar este problema hemos encontrado Swiss convertidor de archivo de audio que permite convertir las canciones de un CD a formato mp3 ponemos el CD de audio en la lectora de CD, pulsamos sobre la pestaña archivo damos un clic sobre el CD de música, destacamos todos los temas que vamos a convertir a formato mp3 y pulsamos en abrir, presionamos sobre la pestaña formato y aparecen todos los formatos de audio para el ejemplo pulsamos sobre el formato mp3, pulsamos sobre la pestaña ver carpeta de salida buscamos y presionamos sobre la carpeta música convertida a mp3 que hemos creado antes y damos un clic en convertir en la ventana que aparece ahora, vemos como los temas musicales del CD se van convirtiendo a formato mp3 es totalmente normal que la conversión de un CD a formato mp3 se demore por si usted encuentra que se está demorando demasiado esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo, sin quitar nada importante del tutorial ahora ya estamos terminando y en la carpeta música convertida a mp3 aparecen todos los temas convertidos a formato mp3 así de fácil y sencillo pulsando la mano arriba y suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisa si hemos subido otro videotutorial pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar e instalar switch convertidor de archivo de audio y este link para aprender cómo se hace para quitar el eco que se acopla al micrófono del ordenador y este link para aprender cómo se hace para cortar, copiar o pegar música con WhatsApp y este link para aprender cómo saber el título de una canción que estamos escuchando usando el móvil